ay ya 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 los hermanos ese tipo de hermanos que bueno pues miran para todo lado para que para que vean que nadie aparezca y todo eso y bueno pues van a tu cuarto en tu cajón y meten su pequeña mañito la meten la meten la meten hasta que por fin encuentra lo que quería pues ya saben encontrar una cosa privada y ya sea una imagen un celular algo que no te gusta que cojan de ti así que bueno pues por un principio miran que está bien todo bien todo correcto hasta que se dan cuenta que está mal muy mal muy mal ahí se ve como es tu cosa privada lo más típico es que lo va a quemar porque no le gustó y todo eso y para que esto no ocurra hoy te presento tres consejos para controlar a tus hermanos primero pues cuando aparezca tu hermano y tú estás parado relajándote haciendo una cosa no sé qué cosa pero vas a hacer una cosa y empieza y para que pueda hacerlo tranquila Rojo mejor que esta forma pues 늦a usted el gato para que esto nos ocurra el gato que debes hacer es cuando esté desconcentrado y algo así pues le pega Pues sí, ¿qué esperas? Pues le pegas, pues... Así, lo malo es que te vas a meter en problemas Pero mira al lado, bueno, o sea Ya no te va a molestar más Y... bueno, no te mirará más, quizá Número 2 Cuando vas a jugar en la Switch Coger la Switch, pero rápidamente tu hermano también la coge Lo único que puedes hacer Para que esto no ocurra y tú puedas estar tranquilo Jugando en la Switch, es... ¡Oye, me mira un pajarito! ¡Psss! Número 3 Cuando estás jugando fútbol en el patio Y bueno, estás jugando tranquilo Hasta que tu hermano patea muy duro el balón Y... ¡Fin! ¡Gracias por ver!